En su forma modelada, con Rafa el Pati Cabal Tres vueltas, yo le di amor, tu tía cae la lumina Tu hueles, tu es muerte, me dan un congelo y vivo Dice un corrido, compadre, y ahorita es famosa y lo En el bar de California, te metieron dos amigos No puedo hablar de los grandes, porque ni yo sé quién se oye No puedo, es que si me agrada, que sea así como soy Me gustan las cosas que me hacen, y no los, yo así soy Por un embrago en la vida Por un embrago en la vida, pues me llevo a donde quiera Y ni sabes quién es quién Todo sale perfecto, y a mi negocio también Eso es algo para todos, y ustedes lo saben bien Todos hemos estado subiendo, porque tanto es mi pasión De oregano hasta Tacoa, tras de recuerdos de gel De oregano hasta Tacoa, tras de recuerdos de gel Soy extraño, soy extraño Soy extraño, y me quieres conocer En el barrio ando paseando De oregano hasta Tacoa, tras de recuerdos de gel De oregano hasta Tacoa, tras de recuerdos de gel De oregano hasta Tacoa, tras de recuerdos de gel Se me quedó, hombre A lobo del año De oregano hasta Tacoa Adiós